Sigue aquí como sos otro trago Su ex no vio contra esta Los amigos sombrinos en el estado Cuello horda para se van Te combino sin amor que ella Como herros de batipatía Por amigas que no son amigos en verdad Porque se desespera cuando la se va Yo juro, loro, oscuro te disimulo El día no vena la pilla Ahora las no correrá cuando cueres y cueres En el océano también Cuando anda DJ por la música Ella baila como en tu papá Y ahora a los que le seguí de ti sin mil Olvidando, olvidando las pina en la pilla Cuando anda DJ por la música Sigue como sos otro trago Su ex no vio contra esta Los amigos sombrinos en el estado Cuello horda para se van Te combino sin amor que ella Como herros de batipatía Por amigas que no son amigos en verdad Porque si van de escribir Que no le sirva Yo juro, loscuro, ellos se disimulo El día no vena la pilla Ahora a los que no lo cueres Cuando cueres y cueres En el océano también Con la DJ por la música Ella baila como nunca Y ahora a los que le seguí de ti sin mil Olvidando, olvidando las pina en la pilla Con la DJ por la música Con la DJ por la música ¡Gracias!